Bueno, ya continuamos con la segunda parte Y en este caso tenemos la tele Vicun De el mes que no me acuerdo cual es Aquí pone su nombre Y atrás viene lo que es la caja Para guardar tus chemikars Y este tipo de ficha Para el arcade de Pokémon Y la tarjeta de Cámara de Gotchard de Gamal Engines Y nada más Vamos a ver lo que viene dentro otra vez Como dice otra vez Estamos haciendo énfasis en que En Curiouser, Ultraman Grid Cámara de Gotchard y Pokémon Si, ya sabemos que vienen estas tarjetas Incluidas, vamos a seguirle Bueno, puedo empezar Ok, aquí está Beyblades a través de promocional Publicidad Del arcade de Pokémon Y creo que aquí en medio Están las cartas, como pasó con La revista anterior Del pasacero, como saben, ya te hice video también Aquí está, lo pone en la esquina Y pues sí Todas estas cartas ya las tengo yo Hasta estaba pensando que Esta Esta, tengo esta Tengo esta Y lo que es esta Repetidas Si no consigo lo que es Hibiki Cuando consiga el pase 1 Pues Este Pues voy a tener que Doy una de estas dos a cambio De Hibiki Y lo voy a decir una vez Si es que no consigo Hibiki Porque hace combo con este Cameradero X8 Y creo que soy lo correcto ¿Verdad? Sí, espero un momento En lo que abro esto Bueno, ya regresé Y como ven aquí tengo Lo que es Este, los Las, todas las cartas Que han salido Habían salido en ese momento Nos explican lo que son Las, las tipos de cartas Que es la especial Bueno, la X UR Ultra rara Súper rara Rara y común Y no Que se No sé que sea la LP Y la L Ah No sé si se No sé si sea la Bueno, la P creo que es Paralel La L es legendaria Y creo que LP es Legendaria paralela Bueno Legend Paralel Ahora que lo recuerdo Salió ya las ilustraciones De las cartas legendarias De paralelas De Gox Y X8 Y me encantaron Realmente se ven chingonas Sus cartas paralelas Sé que dije yo Que era una jugada Muy sucia La de venderte Imágenes alternas A las cartas Y yo lo comenté Justamente Pero Ya me convencieron Con sus Como por ejemplo La carta de Chemi Entonces empezó Por la carta de Chemi De Hopper One Pero bueno Aquí están Lo que es el pase 1 Todas las cartas Que están aquí Que te dicen Que tipo son Por ejemplo Aquí te dicen Que es una paralela Del pase 1 Y bueno Esta es una X Aquí vemos Lo que es el Steam Liner Bueno Vamos a avanzar Ya Aquí tengo Lo que es Ah mira Aquí está Lo que es Ay mira Que bonito También brilla Lo que es Camera de X8 Aquí tenemos Skibos Está Goila Sensei Unas cartas Que salieron apenas En la expansión 2 Game Wizard Este Alternos Y otra vez Las cartas legendarias Como ven Aquí tengo Lo que es Se ve aquí The End Bueno Si me permite Bueno Vamos Aquí abajo Meteor Decade The No Kaisa Ryuki Agito Fais Hibiki Decade Este Ous Kuga Fais Hibiki Que por Dios Repito La carta de Hibiki También se ve chida En su alterna O la normal Cualquiera de las dos Me gusta Porque me recuerda A un Ghastly No A un Haunter A un Haunter Me recuerda Tenemos aquí Lo que es Ixa Ous Kuga G3X O bueno G3 Este Tenemos aquí Lo que es Garen Este Lo que es Zeronos Este Lo que es Axel Alternativa De Paralela Legendaria De No Raider Paralel LP Legendaria Paralela Que es Este caso La de Este Del Dean Liner The End Y bueno Ya vimos que si Las cartas se semejan A las originales Tenemos aquí Lo que es Kibos Y tiene sus brillitos Tenemos aquí Lo que es X6 Mirenla Está hermosa Igual tiene brillitos Quiero que vean Sus brillos De otro ángulo Miren Que bonita Brilla Por eso la quería La chingona carta Ah y también Aquí está lo que es Brave Tenemos lo que es Build Build Y match Ya No me voy a emocionar Demasiado ya Bueno Continuamos Aquí está otra vez Couchard Partiendo de su madre Un monstruo Que más Vamos a seguir Con esto Aquí tenemos Ay me adelanté Me brinqué una hoja Tenemos aquí Lo que es Este Esta combinación Que es un luchador Y unas hormigas Entró Hopper Y Westerler Buena detalle Que hayan ocupado A un luchador Para Para este Chemi En diseño Esta que Es Un Hunkstar Y Sago Neville El diseño No me convence Pero se ve Padre O sea Tal vez Es A ver Se ve así La imagen Tal vez Se ve bien Así No sé Bueno Así Así se ve bien Ok Creo que En la siguiente Y después de esta Siguen Estas cartas Si no recuerdo mal Pero realmente Ya solo conseguí Las que quería Aquí Tenemos lo que es Este Hopper One En esa forma Rarísima Tenemos aquí Lo que es Pilots Y Mad Will No Si es Mad Will Que estas Son las formas Con las que hizo Bueno Esta Con la que hizo Su debut En la película De Cameron Raleighx Tenemos aquí Más imágenes De este personaje Que no conozco Todavía Repito Apenas solo vi El primer capítulo De Gotchard No me pasó Corriente Imágenes De buena calidad De los Chemi Sin ser cartas Ahí están Sus imágenes Pues que puedo decir Los Chemi son bonitos Me gusta que tengan Personalidad Por lo que viene El primer capítulo Me encanta Lo que es este Hopper One Por algo que hice La cartita Me encanta El diseño Del Chemi Como ven aquí Hay mucha variedad De Chemi Mucha variedad De Chemi Creo que cada quien Puede tener su favorito Imágenes Se me hace muy raro Que Bandai No se le haya ocurrido Que era un juego De cartas A través de los Chemi No sé Deberían hacerlo Están perdiendo Ahí una oportunidad De oro Bueno si lo veo yo Más scans De los capítulos Esto es de capítulo 3 Si no recuerdo mal O 4 Si me dispoleo Las scans Porque en los grupos De Facebook Muestran las imágenes Pero no he visto Los capítulos Como tal Aquí están Las cartas De Gamba Legends Vemos de lo que son Los Los Showa Riders Beul Ous Ous Este De No Ryuki Ryuki Gotchard Gotchard No sé cómo se jugarán Pero imagino que igual Que Gamba Legends Digo Gamba Rising Aquí vemos que Según va a ser su debut Ese Kieru Kieru Red En este En Kinojir Bueno Va a haber crossover Más cosas De Kinojir Que no entiendo Porque no he visto la serie Repito Perdón Mi ignorancia Ultraman Grid Ultraman Grid Ultraman Grid Por lo que parece Creo Blade Blade Ok Esto que no sé qué sea Repito Es un juego de mesa Que igual salió en la carta En la edición anterior Esto No sé qué sea Creo que son las instrucciones Del juego de mesa Un más Este Que este Que Carajos Ok Aquí tenemos lo que es Ultraman Grid Es de colorear La cámara De Gotchard Más Ay Laberintos Se fue el nombre La palabra Este Sigue los puntos Colorear Creo que Si no recuerdo mal Un laberinto También Cómo dibujar A Ultraman Grid Un cómic Otro cómic Bueno Manga Creo que Dicen acá Mangas Ay De adelante Que hay aquí A ver A ver Que de aquí Y después De aquí A acá Que no sé Qué carajo estoy viendo La verdad No sé No sé Qué estoy viendo Creo que esto es para Salir en la rifa De las No sé si esto Sea un boleto Para una rifa De las Camisas que anuncian En la esquina De la portada Más Publicidad De la arcade De Pokémon Mejor Se ven Mejor Se ven Estos gráficos Que los del juego No sé Es broma Es broma No quiero que se me funen Es broma Ok Más cosas De la arcade De Pokémon Está bien No sé Qué más decir Porque Está Esto Pues ahí está Lo que es Este Entei Sikun Y Raikou Estos Pokémon Que son de Escarlate Y Púrpura Este también es Escarlate Y Púrpura Un Eucario Que este Terraque Esteralizado Este Pokémon Que es Exclusivo De la película Y que creo que Salió en Escuadra de escudos Si no recuerdo mal Que se consiguió Por DLC Este Un Mega Granfaros No sé Cosas Del arcade Más catálogo De juguetes Los sobres De cartas Los muñequitos No sé Si es un LBX Este es el que yo quiero Este yo quiero Para guardar mis cartas Me encanta Porque guarda Puede guardar Hasta 100 cartas 10 en cada 10 en cada slot Qué padre ¿No? Hasta para Ascendiar a tus Despadres Con más Compras de juguetes Repito Vamos a estar En el catálogo De juguetes Ah yo sigo Este canal Es donde Directamente veo Las reviews De las Televicon Ok Una pista De carreras Hasta eso La siento Más sencilla A esta No sé Qué sea esto Free Earth Creo que es Un anuncio De un anime Una película No tengo idea Más cosas Raras De transformación Y llegamos A la parte bonita De la Televicon Los niños Haciendo cosplay Disfrazados Miren como pintan Ocupan Papel Para hacer Sus disfraces Aquí tenemos A este Niño disfrazado De la forma Final de Gitz Este niño disfrazado Bien padre De Gitz Wow Le doy un 10 En su disfraz Dibujos bonitos De Kamen Rider Ay Creo que este es Un Ultraman O no sé Si sea el villano De Kinoyer La verdad es que Como no sé Que sea Pues Te queda bien Nada más que no sé Que sea Que ni villano Sea de Tokusatsu Un Gochard Un Gochard Un Ultraman Grid Aquí tenemos Alguien que dibujó A Ghost Ex Seed Build Seed W Saber Revised Vise Este Ok Niño Ok Se aprecia tu esfuerzo No sé Que edad tengas Este es en Kaiser Momotaros Y que este Le Kinoyer Que no sé Cómo se llama Y No sé Quienes sean estos No disculpa Chingón tu esfuerzo Niño Chingón O sea Lo único Lo único En plan En serio No es por burla Gochard Más Diras cómicas De Gabal Legends Creo Con este Jigs interactuando Aquí tenemos a lo que es Ichigo Creo que es Wizard Y ¿Quién es este? Si enfoca 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 Ay Que la chingada Que enfoque La chinga Bien Bien El teléfono Quiero enfocar ¿Qué es esto? Creo que es Ghost Si creo que es Ghost Eh Gochard Y este Buffa W01 Vamos a avanzar Con el siguiente Aquí está Más tiras Doraemon No sé Qué está pasando Como si no fuera suficiente Con tener Más de 1000 capítulos Publicidad de Mario Bros. Wonder Eh Ya creo que llegamos al final Aguántame Ya casi acabamos Ya casi acabamos Eh Cosa de Kinojir Eh Si verdad Aguántame ¿Qué es esto? Ah Cómo armar la tarjeta La caja de tarjetas Eh ¿Qué es esta? Pokebola Creo que es la pokebola De Del anime De El anime actual De Pokemon No sé cómo funcionan esas Libito estoy perdido Yo me quedé en la En la Séptima generación En la sexta Je Y Llegamos al final Con publicidad Del detective Conan Si Y Toda vez Este Publicidad De las cartas Pues ¿Qué puedo decir De estas De estas Limicun? Ya saben por qué las compré Solo por La carta de X-Strave Y por la carta De Y por la carta De Copper One Que me encanta Es bien hermosa esta carta Es hermosísima Presenla Eh Si dirán ¿Por qué compras Hasta la Televicon Si salió ya En la expansión Dos? No sabía que iba a salir No sabía De haber sabido Tal vez me había esperado Un poco más Como ven Soy un loco Aunque también Un chance En el pase Uno Digo Pase Dos Puede que encuentre La tarjeta De Cameron Rider Ghost Porque de vez Salió Ghost Y Kiba Ay por Dios Hay muchas cartas Chingonas De los Raiders Legendarios Imagino que Esas se van a estar Como más buscadas Que hasta las propias De la serie Pero bueno Eso sería todo Soy Jesús Entrador Pokémon Jueguen Pokémon Vean Tokusatsu Chaito ¡Gracias!